oh más lento la aventura no se aguarda no espera no puede salir así para la ancestral voz de dios sí quítate esos panque que si entra a la bañera pequeño mucoso dijiste personificar al todo por el oso cómo se vería freckle con la cabeza rapada un buen peinado dos y ahí estás me alegra encontrarte ahora voy a pegar estos paquetes en tu cabeza así puedo observar tu parte es fácil sólo tienes que esperar las abejas no me gusta honestamente freckle tu falta de voluntad para hacer un sacrificio en el nombre de la ciencia es triste qué tal si madame y me sigue ocurrir hubieran dicho no me gusta la radiación o qué tal si edison o diablos ok comete el pegamento no pegamento no sólo es un poco no te pido mucho la ciencia sería más fácil si dejaras de saltar con una pulga en una plancha caliente o Tu turno Salta El agua está genial Las rocas no están tan afiladas Lavado es insignificante ¡No! ¡Es divertido! ¡Es divertido! ¡Corazón de pudín! ¡Cobarde! ¡Regresa! Lo siento, mis piernas Y estos chicos dicen que les debo dinero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.